XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Continúan las protestas, en clases amanecieron 480 escuelas de telesecundaria en todo el estado ante la falta de pago del bono del C-37 y el K-1 que se otorga a maestros destacados federalizados Por segundo día consecutivo maestros federalizados exigieron el pago del bono retractivo Luego de resultar destacados en la evaluación acusaron un presunto desvío por parte de la Secretaría de Educación Docentes del CENTE, CITED y CITEM bloquearon por más de 4 horas la avenida Méndez frente a la CETAP exigieron el pago del bono C-37, hoy advirtieron continuará el cierre con un contingente de más de 2.000 maestros Por tercer día consecutivo trabajadores de I-4TAP bloquearon Paseo Tabasco y tomaron las instalaciones de la dependencia exigieron el pago de las prestaciones que les deben desde hace 6 meses Luego de la advertencia de los notificadores de que tomarían base 4 y que podrían cerrar avenidas la Receptoría de Rentas de Centro prometió que hoy se pagará en los dos meses atrasados Trabajadores del Estallujad entregaron a la Junta Local de Conciliación una demanda de estallamiento a huelga contra la universidad en caso de que no se comprometan a revisar el contrato colectivo Ante la falta de pago los trabajadores federales marcharán hoy en la Secretaría de Salud a la Secretaría de Salud o Palacio de Gobierno adelantó su dirigencia sindical Otra denuncia se sumó a las anomalías del Hospital Juan Graham Una usuaria dijo que a su familiar le negaron la atención inmediata pese a estar grave Otra orden de reaprensión cumplió ayer la PGR en contra de Fabián Granier ahora por el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México Una multa cuantiosa sería la que se le impondría a Fabián Granier ventiló mientras tanto a la Fiscalía Estatal Por interpretaciones legales del nuevo sistema de justicia penal no se pudo imputar a exfuncionarios granieristas por el llamado saqueo a Tabasco Justificó además la Fiscalía Hasta el momento nadie le ha pedido su renuncia ni es tema que le preocupe, señaló el fiscal Fernando Valenzuela El Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco informó que José Alfredo Celorio Méndez y Oscar Rebolledo Herrera presentaron sus renuncias con carácter de irrevocable al cargo de magistrados de la Sala Superior Si el viernes no le resuelven la resignación de espacios que demandan no permitirán la inauguración del nuevo Pino Suárez programado para el 20 de diciembre advirtieron algunos locatarios Los locatarios que ahora protestan y acusan son los mismos que se negaban a liberar el mercado para su construcción, reviró la Sotop Protección Civil del Ayuntamiento de Centro confirmó que de manera indefinida las lanchitas de gaviotas estarán fuera de servicio porque los motores no están en condiciones para seguir operando El gobernador Arturo Núñez designó a siete nuevos notarios adscritos y les tomó protesta Los nuevos fedatarios estarán en notarías de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Macuspana y Teapa Por cierto, Arturo Núñez recibió en la reunión ordinaria de la CONAGO de ayer un reconocimiento por la conclusión de su mandato Tras ser presionado por distintos gobernadores, el presidente López Obrador accedió a que los superdelegados ya no tengan injerencia en materia de seguridad en los estados Quien no acepte las bajas salariales propuestas por el gobierno federal puede trabajar en la iniciativa privada Afirmó Andrés Manuel López Obrador Desde ahora, Hacienda será la que informe sobre el proceso de cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco Indicó el presidente de la República Además anunció la creación de un nuevo sistema de información para conocer la incidencia delictiva que se vive a diario en el país Y no cada 15 días como sucede ahora El Senado de la República recibió el proyecto que busca eliminar el fuero al presidente Ya fue turnado a comisiones para su revisión Marcelo Ebrard incurrió en ilegalidades al ostentarse como canciller cuando López Obrador no había asumido la presidencia Acusó el PAN Maestros del CENTE exigieron nuevas elecciones para poder regresar a Elba Esther Gordillo a la dirigencia Claudia Sheinbaum tomará protesta hoy a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado no habrá regalo de Navidad con cargo al dinero de los mexicanos Allá sí pagarán el impuesto sobre la renta por el concepto de aguinaldo Es un absurdo la razón jurídica querer anular las elecciones de la gubernatura de Puebla Criticó la hasta ahora gobernadora electa Marta Erika Alonso Fue anunciada la conformación de la Cámara de la Industria del Cannabis en México La PGR detuvo en Puebla a Alejandro R. Investigado por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 20 mil dólares para quien dé información que permita la identificación y el arresto de la persona o grupo responsable del ataque a su consulado en Guadalajara El gobierno de España ofreció sumarse al plan de desarrollo regional para Centroamérica Siete de la mañana, cinco minutos, vamos a los deportes Monterrey contra Cruz Azul, hoy la ida de las semifinales de la apertura dos mil dieciocho Falsa alarma, la amenaza de bomba, el estadio de Boca Juniors afirmó la policía Mientras tanto ayer en la Liga Premier, el West Ham con Toyo y Chicharito ganaron tres a uno al Cardiff City Por lesión Andrés Guardado será baja por un mes El Maza Rodríguez y Carlos Salcido serán los embajadores del PSV Eindhoven en México El Béisbol de Grandes Ligas, los Mets presentaron a Edwin Díaz y Robinson Cano El pitcher Patrick Corbyn pactó por seis años con los nacionales de Washington En la Liga Mexicana del Pacífico, ayer el Juan Pablo Oramas, el tabasqueño, logró su cuarta victoria en la campaña Al ganar el Morcillo, cinco por tres a Culiacán, Obregón seis a una a Mexicali Mochis blanqueó a Navajua, dos carreras por cero Y a puertas cerradas se jugó el encuentro entre Jalisco y Mazatlán, ganando los charros cuatro carreras a una La Cámara de Diputados aprobó las licencias de Ana Gabriela Guevara Quien va a dirigir la CONADE y la colombiana Catherine Ibargüen Y el kenyata Eliud Kipkoge, los marquistas mundial de maratón Fueron elegidos como los mejores atletas del año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!